Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este lunes. Concesionarios y transportistas solicitaron la instalación de la Comisión Mixta para analizar el ajuste tarifario en el transporte público de León. Daniel Villa, señor líder de transportistas coordinados en León, pidió la comprensión de la ciudadanía y las autoridades. Destacó que este posible incremento lo están pidiendo por el aumento en el precio de combustible, refacciones, llantas y el dólar. En diciembre de 2016 la tarifa quedó en 11 pesos. La iniciativa del PAN presentada en el Congreso del Estado para prohibir que elementos de seguridad usen celulares tomó como ejemplo 10 entidades, pero estas ni siquiera miden los resultados. En casos como el de San Luis Potosí hubo una iniciativa en 2015, sin embargo nunca fue aprobada. Los mismos legisladores están en desacuerdo con la propuesta y aceptan que se desconoce si en otros estados esto ha impactado positivamente. La información completa la tienes en zonafranca.mx. Son al menos 400 plazas vacantes las que se disponen en la dirección de policía de Celaya. La presente administración tiene el objetivo de cubrirlas con el egreso de los cadetes del Instituto de Formación Policial y Activación de Policías Auxiliares. Juan José González González, secretario de Seguridad en Celaya, reconoció que alcanzar la cifra podría ser complicado dado que en la actualidad ser policía no es atractivo por la situación de violencia que se vive en México. Hasta el momento son 250 nuevos policías que se sumaron a la operatividad en este municipio. Clip de la historia. Desde el año de 1824, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato trabaja para proteger tus derechos. Cumplimos 195 años de impartir justicia más cerca de ti. Quédate pendiente de la información a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo.